Esta afirmación se vio en la revolución industrial, pues allí las máquinas reemplazaron a los humanos en multitud de actividades. Pero a pesar de que la mayoría de artefactos tecnológicos fueron inventados para hacer cosas simples, hay algunos que son la salvedad a la regla. Con diseños increíblemente peculiares y funciones ciertamente descabelladas, estos artilugios son capaces de ir más allá de cualquier tipo de comprensión. En este top te mostraré las 10 máquinas más locas del mundo. Para que te quedes sin habla, luego de ver plasmada la increíble creatividad del ser humano en estas tecnologías. Vehículo militar Yagú El uso de pequeños vehículos al estilo quad o todoterreno es casi habitual para muchos cuerpos de seguridad o fuerzas militares. Precisamente para aquellos que necesitan algo que vaya un paso por delante de uno al usarse, la compañía israelí Plazán creó el vehículo militar Yagú, un todoterreno blindado y bastante práctico. Él mismo tiene su diseño basado en el famoso Arctic Cat Wheelcat. Sus características lo presenta como un vehículo compacto y ligero, hecho para tareas que requieran cierta capacidad. Su principal ventaja frente a un todoterreno normal es que ofrece protección contra posibles ataques al estar cerrado y blindado. Esta loca máquina también tiene capacidad para alojar tres personas, una anchura muy escueta de un metro y medio, y además ofrece blindaje de protección V6+, es decir, frente a rifles de asalto de alta potencia. Superdeportivo eléctrico Miss Air Ser dueño de un auto superdeportivo es el anhelo de muchas personas. Si no es tu caso, el vehículo que se encuentra posicionado aquí hará que ese sea tu sueño más grande. Una compañía taiwanesa llamada Sigma Valery presentó recientemente un coche deportivo de última generación al que bautizó como Miss Air. Dicho automóvil puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo dos segundos. Además, al igual que muchos de su tipo, el Miss Air cuenta con una batería eléctrica. Sus creadores afirman que no se trata de un juguete con el que pasar un buen rato, sino de una plataforma de investigación y desarrollo de tecnología eléctrica. Los mismos también afirman que con los cuatro motores independientes que lleva en cada rueda, este coche puede conseguir hacer posible lo que es imposible con vehículos impulsados por combustibles fósiles. Portacontenedores Wing Lift Esta particular máquina es un innovador portacontenedores que permite levantar y mover cajas pesadas en distancias cortas más fácilmente. El mismo es fabricado y patentado por Industrias Recotech de Suicia. Tiene una construcción fuerte y liviana que consta de dos bastidores de transporte y elevación, además de poseer ocho ruedas ligeras. Su dúctil diseño le permite hacer movimientos rápidos, incluso en espacios estrechos y de altura limitada. También puede transportar contenedores en cualquier dirección y puede elevar pesos de hasta 17 toneladas. El Wing Lift es completamente operable desde cualquier vía, ya sea terrestre, aérea o marítima, y puede remolcarse de manera sencilla con casi cualquier vehículo. Como dato final, este loco artilugio, a pesar de su complejidad, es relativamente barato si es comparado con otros de su mismo tipo. Camión Starship Si hablamos de vehículos híbridos locamente geniales, el que se encuentra en este puesto del top se lleva todas las distinciones. Bautizado como Starship, este increíble camión aerodinámico, en 2018 cruzó los Estados Unidos de costa a costa, batiendo todos los récords de consumo gracias al empleo de medidas como una motorización híbrida, placas solares sobre el techo y la propia carrocería integral realizada en fibra de carbono. El vehículo desarrollado por la empresa Shell ha logrado dicha hazaña gracias a su equipamiento, el cual consta de un motor de alta eficiencia que está asociado a una caja de cambios de 18 velocidades automatizada. La misma cuenta con calibración específica para beneficiar un bajo consumo de combustible en el vehículo. Además, este asombroso camión híbrido cuenta con el impresionante peso de 33 toneladas totales. Robot bombero Colossus Seguramente sabes que hace no mucho tiempo, la mítica catedral de Notre Dame sufrió un gran incendio, y es posible que también sepas que dicho fuego fue extinguido en gran parte gracias a la ayuda de una singular máquina. La misma recibe el nombre de Colossus y fue fabricada por una compañía llamada Shark Robotics. El robot cuenta con poco más de metro y medio de altura y se desplaza sobre mecanismos rodantes para encargarse de hacer las tareas más peligrosas, siendo dirigido a distancia por un operador especialista. Según el Cuerpo de Bomberos de Francia, esta maquinaria permite extinguir el fuego y reducir la temperatura de los interiores en riesgo. Además, asume los riesgos en lugar de los humanos cuando la situación se convierte en algo demasiado peligroso, como es el caso de las fugas de gas o temperaturas demasiado elevadas. Auto Flipover Rick Sullivan es un mecánico estadounidense que tuvo la brillante idea de reconstruir un viejo Ford F-150, pero la manera en que lo hizo no es la que te imaginas, ya que este hombre remodeló por completo el vehículo, dejándolo de cabeza. Todo comenzó en su garage de Illinois, mientras se encontraba reparando otros coches. En ese momento vino a su mente la idea de refaccionar una camioneta Ford que rescató de un accidente. Con su decisión ya tomada, Sullivan consiguió todos los artefactos y herramientas necesarias y se puso manos a la obra. Utilizando el Ford F-150 como base, gastó cerca de 6.000 dólares y tardó cerca de seis meses para finalizar la reconstrucción al revés de dicho vehículo. Quizás lo más llamativo de esta loca camioneta no es el hecho de que esté al revés, sino que en su parte posterior lleva una placa con la leyenda Flipover. Critter Gitter El mundo post-apocalíptico es muy difícil de imaginar para muchas personas, pero los que diseñaron este fantástico vehículo parece que opinan todo lo contrario. Creado para ser la mejor máquina de caza de todas, el Critter Gitter va más allá de la fantasía de cualquier adolescente aburrido. Tiene un largo de 9 metros, un ancho de 3 y cuenta con un peso superior a las 6 toneladas. Además, sus enormes neumáticos miden más de un metro y medio. Este enorme vehículo cuenta en su interior con un diseño personalizado y con asientos hechos con piel de cocodrilo. Si bien fue pensado inicialmente para ser un transporte de caza, esta monstruosa máquina es utilizada como vehículo de auxilio en desastres naturales o como arma para el ejército. Tal vez lo único negativo del Critter Gitter sea su altísimo precio, el cual es de nada más y nada menos que $340.000. Cometo MTH-30 Para el campo de la industria metalera, esta compleja máquina podría ser considerada como una de las más locas que se han construido. El Cometo MTH-30 es una maquinaria fabricada por el grupo Feynmanville, que tiene como objetivo solucionar el problema de transporte dentro de las plantas que se encargan de la extracción de hierro y otros metales. Esta carretilla puede transportar cargas muy largas, como tubos o barras. Una de sus impresionantes características es la estructura de puente que posee con la cabina en alto, que permite un control óptimo del operador en ambos procesos de carga y descarga y conducción. La mencionada cabina está dotada de un asiento rotatorio y un dispositivo de control, que permite comprobar todas las operaciones en cualquier sentido de dirección. Además, cuenta con un sistema de dirección hidráulica. Lilium Jet ¿Has alguna vez imaginado con viajar en un taxi volador? Si la respuesta es positiva, déjame decirte que los desarrolladores de la empresa alemana Lilium podrían hacer ese pensamiento a realidad. Dicha compañía finalizó hace poco la creación de un vehículo aéreo personal, que funciona a base de energía eléctrica. Este se destaca por tener una cabina en forma de huevo encaramada en el tren de aterrizaje, con un par de alas de rotor de inclinación paralelas. Las mismas están equipadas con un total de 36 motores a reacción eléctricos que se inclinan para el despegue vertical y luego se mueven hacia adelante para el vuelo horizontal. Además, no posee cola, timón ni tampoco hélices. Según su empresa fabricadora, el Lilium Jet tendrá un alcance de 400.000 metros y una velocidad total de 300 kilómetros por hora, que lo harán el más rápido del mercado. Mobile Alien Una de las pruebas irrefutables de que aquel futuro tecnológico lejano ya nos alcanzó, reside en esta posición. Así como su nombre lo indica, este vehículo futurista parece obra de seres extraterrestres. Dicho auto superdeportivo, con una valoración económica de 250.000 dólares y una furiosa velocidad de 160 kilómetros por hora, fue construido por Mike Better, un diseñador profesional de automóviles de Florida, en Estados Unidos. A primera vista, el coche es como una nave interplanetaria, salida de las películas de ciencia ficción de Hollywood. Su peculiar diseño vio su origen cuando Better tuvo a su primera hija. Dicho suceso hizo que le agregara un asiento extra a su anterior coche deportivo, pero al finalizar de colocarlo quedó disgustado con el resultado, por lo que decidió cambiar radicalmente el diseño de su auto para transformarlo en lo que es al día de hoy. Como has podido ver a lo largo de este video, la tecnología es una herramienta sumamente poderosa. La misma es utilizada por la mayoría de las personas para cumplir objetivos realmente sencillos, pero dentro de la minoría restante se encuentran individuos que con paciencia y mucho intelecto son capaces de crear máquinas realmente asombrosas.